Todos sabemos la gran preocupación, pero yo quiero invitarlo muy respetuosamente con todo mi corazón a decir, no a decir que ya estamos protegidos contra una posible reventada, no se me ocurre otro objetivo en este momento, o sí, una ruptura, gracias, una ruptura del jarillón, porque bien sabemos que esa es una obra de gran aliento, es una obra de gran aliento que tiene un componente social que ustedes han venido manejando. ¿Cuál es el componente social? Hablar de frente con las personas que están allá, que están invadiendo ese terreno, concientizarlos del riesgo que tienen, pero que haya dignidad para el trato. Eso, yo sé que de su corazón, de su perfil, usted como ser humano, eso sé que lo tiene muy claro. Lo que quiero significar es que todavía nos falta lo del jarillón, nos falta mucho. Sí, efectivamente nos falta, hoy tendremos el 45% del jarillón sismo resistente, pero de las 8777 familias que deben ser reasentadas, solamente tenemos 2100, digamos la cuarta parte. Es un proceso, como usted lo dijo Jairo, absolutamente necesario, pero realizado con la mayor humanidad. Entendemos, entendemos las dificultades. Cuando usted ha vivido 10, 20, 30, 40 años en una zona y le dicen que eso es de alto riesgo, y usted nos dice es que mi abuelo vivió aquí y nunca le pasó nada, mi bisabuelo pasó por aquí y nunca le pasó nada. Claro, porque los sismos no se pueden predecir y no sabemos, sin embargo, hay un componente social importante del jarillón que trata de mitigar, de hacer más viable este reasentamiento. ¿Por qué la palabra reasentamiento? Porque el reasentamiento trae las características propias de la persona. Vamos a reasentarlo en una zona donde estén, si usted viene del Pacífico, si usted viene de Nariño, si usted viene de la costa, si usted viene del Chocó, pues con las personas que están cerca de usted, sus próximos y sus prójimos. Sin embargo, tenemos que entender que estos predios son del Estado, que por alguna impericia durante 20, 30 años no los cuidaron y fueron invadidos, son fundamentales para la viabilidad de Cali. Miremos que en una fisura, en una fractura del jarillón, con un río a más de mil metros cúbicos por segundo, tendríamos 900 mil personas inundadas. Y es curioso que cuando uno habla con personas, le dicen, no, es que yo vivo en La Flora, no, es que yo vivo en Vipasa, yo vivo en Tequendama, a mí no me va a tocar eso. Eso es para la gente del jarillón. Les tenemos una mala noticia en cabeza de Morris Almitage y este servidor. Al cuarto o sexto día de no poder potabilizar las aguas tratadas, de lo que no se inundó, porque la inundación llegaría a la parte de la calle 25, hasta ahí llegaría el agua. Lo no inundado, las aguas hervidas de esta zona, no tendrían cómo ser tratadas y la ciudad la tendríamos que decretar en cuarentena. Por eso el tema es con todos, no es solamente unas personas por allá del oriente que se inundarían, sino que el tema es con todos y por eso la nación, dentro de los cuatro proyectos prioritarios, con mayor número de vidas perdidas y pérdidas de activos, está el dique, mojana, gramalote y el jarillón. Entonces, esos cuatro proyectos de la nación los valoró como la mayor cantidad de pérdidas potenciales perdidas, con unos años de vidas saludables perdidos, enormes las avisas y por eso el 80% del presupuesto proviene de la nación, porque no podemos exponer a Cali a una inundación, una pérdida de vidas, por lo pronto incalculables, porque estaría asociado al día de ocurrencia, al nivel de la fractura, a la hora de ocurrencia, si es un sábado, si es un domingo, si es un lunes. Por eso no podríamos tener el escenario definitivo, pero lo que sí sabemos es que se perderían un número indeterminado de vidas muy grande y una pérdida patrimonial que supera los 20 billones de pesos, entendiendo que el presupuesto de la nación son 134 billones, o sea que estamos hablando de un porcentaje muy alto de la pérdida de vidas y por eso es fundamental que esos 26 kilómetros del jarillón sean sismoresistentes y reasentar las personas que están allí con las mejores condiciones, si es discapacitado en un primer piso, si tiene alguna dificultad de movilidad, igual poner el baño en los primeros pisos y tener todo el corazón. Entendemos, créanos que cuando hacemos empatía positiva y el desarraigar a una persona que lleva ahí 10, 15, 20 años no es fácil, pero es fundamental el bien supremo de la vida de ellos en primera instancia porque podrían morir, e igualmente de los inundados. Otro representante de la comunidad, don Más Julio César y también Jaime Alonso Puerta, excelente tema, dice, muchas gracias, les pedimos por favor una información añadida allí cuando ustedes nos dan su nombre, de dónde están, muchísimas gracias porque estamos para todo el mundo, pero este tema local sirve de ejemplo para muchas partes porque uno se imagina Centroamérica, El Salvador, Haití, imagínese, ¿cuánto no le puede servir esta información? Sí, sobre todo que nosotros, esta generación fue educada en el principio de que el Estado me debe, el Estado debe hacerme, el Estado debe estar vigilante y lo que tenemos que hacer nosotros es voltear 180 grados y ser los primeros respondientes, ¿qué puedo hacer yo por mí? ¿Cuál es mi plan familiar de contingencia? Tengo las personas educadas, he ido al colegio de mis hijos a ver cómo se hacen los simulacros, entonces cuando yo me empodero y soy el primer respondiente, nosotros llamamos prevencionistas y como usted lo dijo al principio, en riesgos la inversión se multiplica por siete, un peso invertido en mitigación y en reducción redunda en siete veces más la reducción del daño potencial y el lucro cesante y el daño emergente. El E. Rodrigo Zamorano, nuestro invitado hoy a Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio. Corazón Social Tú y yo estamos llamados a un estado más elevado de conciencia en el siglo XXI y eso pide sobre todo cuidado y amor, protección a la madre agua y la madre tierra, es más agua que tierra, tú mira qué quieres hacer, los niños ya son muy ecológicos, incluso desde que nacen, papi no bote agua, mami no ahoje basura, yo he escuchado, entonces mira qué hacemos con ellos para proteger este planeta que estamos destruyendo, ahorrar agua, sembrar árboles, consumir menos, porque si no cuidamos el planeta madre agua y madre tierra, qué va a quedar para las futuras generaciones.